Viene una gran artista nacida en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hoy reside en la ciudad de Trujillo, artista, coreógrafa, bailarina y productora de espectáculos de danzas árabes y orientales, formada con grandes maestros en danzas árabes. Su búsqueda y misión es difundir la belleza y la magia de las danzas del Medio Oriente. Ella nos tiene preparado un estilo zamba oriental. Voy a pedirle los aplausos fuertes para Lucerito Puente, Trujillo. Palmas para ella. Palmas para ella. Palmas para ella. Palmas para ella. Palmas para ella.